Estamos en lo alto del pico Anayet, a más de 2.500 metros de altitud. La subida ha sido difícil. Veremos cómo hacemos la bajada. De momento ha empezado a tronar y hace un poco de viento, lo que dificulta el descenso. Este es el punto más elevado. Al norte, Francia, con el midi de Aspe. Comienza el descenso. Requiere mucha habilidad y pericia. Y algunas veces utilizar los cuatro miembros. La caída vertical es de 500 metros aproximadamente. Un error podría llevarnos a un accidente. Hace viento, lo que dificulta el descenso. Un error podría Теперь. Ese es una marcha pericia contará. No, no no, 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 no. Este es ese es el caso de Valo, para que 창BOrganakti. Un error puede aimer. Dos puntos untilón las altitudes vendaron. Están mejor que la cantidad de los otros provecho. También tienen relación con calab". hasta ahí hemos subido filmar en estas condiciones es peligroso un error aquí sería fatal tenemos que elegir bien el sitio por donde bajar ahora llegamos a una parte más accesible sin embargo el desnivel sigue siendo importante esta es la senda por la que hemos subido y la pared vertical que tenemos arriba en este tramo de cierta dificultad nos podemos ayudar de las cadenas si no sería imposible el descenso como veis la caída es impresionante y gracias a las cadenas podemos superar esta dificultad esta es en vertical todavía más difícil ya lo hemos superado nos queda otro tramo tenemos un apoyo y ahora buscamos el otro ya ya se ha terminado el tramo de cadena lo más difícil lo más difícil lo hemos superado ya estamos descendiendo ya estamos descendiendo y el pico ha sido difícil pero todavía nos queda otro tramo este es el pico Anayet desde la cara seguimos bajando seguimos bajando por aquí hemos descendido y esa es la caída vertical del pico Anayet a más de uno se le ponen los pelos de punta el paisaje es extraordinario aquí conviven las dos chovas la piquirroja y la piquigualda el alimoche el buitre leonado y otros grandes rapaces como la culebrera europea en lo más alto hemos visto marmotas y nos faltan por ver los rebecos todavía quedan restos de nieve ventisqueros que se acumulan a lo largo de todo el invierno y que hemos tenido que atravesar la profundidad de la nieve es sorprendente todavía y el Anayet el paisaje es alpino totalmente y su vegetación igual y allí está el ibón del Anayet estamos a 2200 metros de altitud el ibón Anayet esta ruta es la gran ruta número 11 que transita por todo el Pirineo español en la ladera sur al fondo el midi 2p y el pico Anayet al cual hemos subido aplausos aplausos